... Murió en una prisión de Rusia el opositor Alexei Navalny. El hombre cumplía una condena de cerca de 30 años en una cárcel aislada del Ártico. Rusia dijo que Navalny se sintió mal después de una caminata. Perdió el conocimiento y que un equipo médico no lo logró salvarlo. Reacción mundial. Los líderes políticos de todo el mundo expresaron su consternación y critican a Rusia por la muerte de Navalny. Desde Estados Unidos, Europa, la OTAN y en la misma Rusia lamentan su muerte. Muchos de ellos, reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, piden cuentas a Rusia. El brazo armado de Hamas confirmó que hay pérdidas entre los rehenes que mantienen en su poder en Gaza y aseguró que los que aún viven enfrentan condiciones extremadamente difíciles. El anuncio se conoce tras el operativo contra el hospital Nasser, que deja cinco pacientes muertos. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias aquí en France 24 en Español. Les saluda Jorge Hurtado. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, murió este viernes en prisión, según confirmó el servicio penitenciario sin dar mayores detalles de la causa de su muerte. Navalny, un férreo opositor desde hace mucho tiempo del presidente ruso Vladimir Putin, fue el principal desafío político para el gobierno ruso en la última década. El opositor cumplía una condena de cerca de 30 años en una cárcel del Ártico. Su muerte ocurre a menos de un mes de las elecciones que le darían a Putin otros seis años en el poder. El Kremlin pidió esperar los resultados de la autopsia. Esto dijo Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso. Hasta donde sabemos, de acuerdo con todas las normas vigentes, el Servicio Penitenciario Federal realiza exámenes y aclaraciones. Es decir, no se requieren instrucciones porque existe un cierto conjunto de reglas al respecto que sigue el Servicio Penitenciario Federal. ¿Ya hay información de que el coágulo de sangre se ha desprendido? No lo sé, no lo sé. Los médicos tienen que averiguarlo de alguna manera. Navalny murió a los 47 años de edad. Según lo poco que se sabe, tras dar una caminata en la presión, perdió el conocimiento y los paramédicos intentaron reanimarlo por más de media hora hasta que lo declararon muerto. El hombre saltó a la fama en Rusia hace más de una década, satirizando a la clase élite que rodea a Putin y denunciando varios casos de corrupción del gobierno. Aquí un repaso de quién era Alexei Navalny. Alexei Navalny demostró ser una de las mayores figuras de oposición que el Kremlin vio en los tiempos modernos. ¿Hay la ley del Kremlin? ¡No! ¿Quién es la ley? ¡No! ¡Nos es la ley! Abogado de formación, encontró pronto su propósito en la lucha contra la corrupción. Creó su fundación anticorrupción en 2011. Pero fue con las protestas antigubernamentales que siguieron a las elecciones de ese año cuando Navalny saltó a la fama, incluso presentándose a la alcaldía de Moscú dos años después. Por aquel entonces, acababa de ser condenado por malversación de fondos en un juicio que muchos aseguraron tenía motivaciones políticas. Le valió una condena condicional y la acusación de fraude volvería a perseguirle, impidiéndole presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. Intensificando su lucha contra la corrupción, atraería cada vez más la ira de las autoridades. Hola a todos, parece que tenemos un registro aquí. Están irrumpiendo, han tapado con cinta las cámaras y ahora van a destrozar la puerta. Las cuantiosas multas impuestas por los tribunales harían que su fundación cerrara sus puertas. Entonces llegó el envenenamiento que atrajo la atención de todo el mundo. Un aterrizaje de emergencia le salvó la vida y finalmente fue trasladado a Alemania, donde los científicos identificaron al agente nervioso Novichok como el responsable de su colapso. Juró volver a Rusia. Esa gente ahora me guarda rencor porque no pudieron matarme y sobreviví y ahora amenazan con meterme en la cárcel. Sus temores resultaron fundados. Al aterrizar, Navalny fue detenido inmediatamente y un juicio lo envió a una colonia penal por violar los términos de su anterior sentencia suspendida. No son los amos de nuestro país y nunca lo serán. Y un gran número de personas, decenas de millones de personas, están de acuerdo conmigo. En marzo de 2022 fue condenado a otros nueve años de reclusión en la colonia penitenciaria, donde pasó repetidas temporadas en régimen de aislamiento. Su abogado dijo que se le negó la atención médica adecuada y su salud se deterioró. Mientras tanto, Alexei Navalny pedía a sus seguidores y compatriotas rusos que denunciaran la guerra de Putin contra Ucrania, desafiando la prohibición gubernamental de protestar. El Kremlin respondió intensificando la represión de las voces disidentes, enviando asientos a prisión o al exilio forzoso. Con la muerte de la figura principal de la oposición rusa, el propio movimiento está al borde de la extinción. Los fiscales rusos advirtieron a los ciudadanos de no manifestarse tras la muerte de Navalny. Previamente ampliamos desde Moscú con nuestro corresponsal, Xavier Colás, sobre lo que pasa en las calles ahora. Pues es peligroso manifestarse en las últimas movilizaciones que se han visto estos días, que prácticamente no hay. Las de las mujeres de los soldados movilizados se produjeron un importante número de detenciones, en aquel caso, de periodistas. Aunque la Fiscalía ha dicho que no hay que ir a esas concentraciones, lo cierto es que grupos de rusos, de manera espontánea, están a estas horas dejando flores en algunos monumentos a la represión soviética, como es, por ejemplo, el caso de la plaza de Lubyanka, donde estaban los servicios secretos soviéticos y están ahora los servicios secretos rusos. Sabemos a estas horas de que ya ha habido algún detenido, por ejemplo, en la ciudad de Murmansk, al norte del país. Un vecino ha sido arrestado porque ha salido con un cartel en el que ponía Boba, que es el diminutivo de Vladimir Putin, tiene las manos manchadas de sangre. En todo caso, bastante preocupación y muchos rusos pasando el duelo en casa, digamos, porque a día de hoy es el lugar más seguro para las condolencias y el duelo por la muerte de Alexei Navalny. Y los informes sobre la muerte de Navalny impactaron la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, donde los líderes se reúnen en busca de unidad en medio de la invasión rusa de Ucrania, que está por cumplir dos años. Allí Alemania y Ucrania firmaron acuerdos de seguridad. Nuestro corresponsal Thomas Parrow nos amplía. Las noticias sobre la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny se convirtieron en un tema de discusión muy importante en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzó precisamente este viernes en esa ciudad del sur de Alemania. Se trata de una de las conferencias de diálogo internacional más importantes del mundo. Y al comenzar su intervención, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que si se confirma la muerte de Navalny sería una señal más, como dijo, de la brutalidad del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia y la guerra en Ucrania son sin duda uno de los temas centrales de la Conferencia de Seguridad en Múnich, pero también otros asuntos relevantes para otras regiones del mundo como África o América Latina también se han discutido. Y de hecho, en uno de los paneles de este viernes, hubo una discusión sobre un orden mundial que favorezca o que beneficia a todos en el que participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, además del secretario general de Naciones Unidas, la primera ministra de Barbados y el presidente de Ghana, el presidente colombiano Gustavo Petro, hablando de la necesidad de un pacto democrático entre el norte y el sur global. Será sin duda un tema que continuará en los próximos dos días en la ciudad de Múnich. La conferencia va hasta el domingo y además de los ya mencionados temas, se espera que también haya discusiones de muy alto nivel sobre otros asuntos relevantes a nivel global, como por ejemplo las relaciones entre Estados Unidos y China o el conflicto actual en Medio Oriente. Por su parte, Julia Navalnaya, la esposa de Navalny, pidió a todas las personas del mundo que defiendan a su marido y llamó a la comunidad internacional a luchar contra lo que calificó de horrible régimen ruso. Esto dijo. Quiero que Putin y todo su entorno, los amigos de Putin y su gobierno, sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día será muy pronto. Y quiero hacer un llamado a toda la comunidad mundial, a todos los que están en esta sala y a la gente de todo el mundo, a que nos unamos para derrotar este mal, derrotar al horrible régimen que ahora está en Rusia. Y este régimen y Vladimir Putin debe ser considerado personalmente responsable de todas las cosas terribles que le han estado haciendo mi país, a nuestro país Rusia en los últimos años. Ahora vamos con noticias de la guerra en Medio Oriente porque hay actualización sobre la situación de los reyes en poder de Hamas. El brazo armado de la organización islamista aseguró que los israelíes tomados como rehenes habían sufrido muchas pérdidas y que los que estaban vivos estaban bajo condiciones extremadamente difíciles. El anuncio se conoce tras el operativo del jueves contra el hospital Nasser, una operación que Israel justificó diciendo que en el interior del complejo había cadáveres de los secuestrados desde el enclave. Informaron que cinco pacientes que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos de ese hospital murieron después de que se les acabó el oxígeno. Frente a este panorama, la Organización Mundial de la Salud aseguró que intenta acceder al hospital para verificar la situación. Necesitamos hacer una evaluación para tratar de identificar a los pacientes más críticos y ver cómo podemos remitirlos de manera segura. Estamos coordinando con la ONU para pedir y buscar el acceso urgente al hospital. Hemos estado diciendo todo este tiempo, y ustedes me han escuchado a mí y a otros miembros de la OMS, que los pacientes, los trabajadores de la salud y los civiles que buscan refugio en los hospitales merecen seguridad y no un entierro en esos centros. Mientras tanto, la ciudad de Rafah se prepara para una posible incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes. En la vecina de Egipto parecen avanzar en un plan de contingencia. Un video publicado por la Fundación Sinaí de Derechos Humanos muestra aparentemente trabajos de construcción en el otro lado de la frontera. Se conocieron también imágenes satelitales en las que se aprecia un despliegue de obras en la zona. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia AFP, Egipto se prepara así para un eventual éxodo de refugiados palestinos. En el Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que Israel pagaría un precio alto tras los intercambios de disparos de esta semana que dejaron al menos 10 víctimas civiles. Nasrallah advirtió que Hezbollah aumentará su presencia, fuerza, fuego e ira y ampliará sus operaciones. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, no se amplió previamente. Este ha sido el segundo discurso en menos de una semana del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en medio de un repunte de las tensiones fronterizas con la muerte de 10 civiles libaneses y al menos 7 combatientes y un alto comandante de Hezbollah en ataques aéreos israelíes en los dos últimos días a los que Hezbollah ha respondido con el lanzamiento de docenas de cohetes contra el norte de Israel. A este respecto, Nasrallah ha dicho que Israel se está equivocando de camino al atacar a civiles y que pagará sangre por sangre. También ha advertido que los ataques selectivos contra mandos de Hezbollah y su aliado Hamas no detendrán el frente del sur del Líbano, sino que se extenderán los combates. Y ha añadido que Hezbollah tiene misiles que pueden alcanzar la localidad de Eilat, que está al sur de Israel. El líder de Hezbollah ha dicho que su objetivo es causar el mayor número de bajas y causar los mayores daños militares posibles a Israel para que se retiren de la franja de Gaza. También ha hablado respecto a las negociaciones en curso y ha dicho que la frontera terrestre libanesa está delimitada y que la única negociación que hay es que Israel se vaya de los territorios ocupados. Y ahora repasamos algunas protestas que ocurren en el mundo. En Jordania, los manifestantes corrieron consignas contra la policía luego de que estos les bloquearan el paso hacia el Valle del Jordán para protestar contra las exportaciones de verduras y frutas de Jordania hacia Israel. Sin embargo, cientos de ellos lograron congregarse con banderas y carteles en apoyo a la causa palestina. En India, los agricultores se enfrentaron con la policía en la frontera de Shambú, Ariana. Desde comienzos de esta semana, cientos de agricultores marchan hacia la capital en reclamo por una legislación que garantice precios mínimos de apoyo para sus productos. Y en Indonesia, activistas pro derechos humanos exigieron a la autoridad electoral que descalifique la posible victoria de Prabodo Subianto, mientras el resto de candidatos señalaron de un supuesto fraude electoral. Subianto, un exgeneral acusado de abusos contra los derechos humanos, se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales el miércoles, pero aún ese dato no es oficial. En Senegal, el país está a la espera de un pronunciamiento por parte del presidente Macky Sal, luego de que este jueves la Corte Constitucional considerara como ilegal el aplazamiento de elecciones decretado por el mandatario a inicios de mes. El organismo judicial considera que fijar dichos comicios, fijados inicialmente para el 25 de febrero hasta el 15 de noviembre, es contrario a la Carta Magna. Llegamos al final de esta edición informativa, pero los invitamos a que se quede con más de France 24 en Español.